Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy El Oso 050. Pues nada, en este día tan increíble y tan hermoso, en este lugar que parece un bosque, voy a enseñarles algo que quizás a ustedes les va a impactar bastante. Por muchos años yo he coleccionado juguetes, porque han sido parte de mi vida, parte de mi juventud, parte de mi niñez y parte de mi adultez. Pero lo que les voy a enseñar hoy es algo increíble, es algo que muchos han tratado de tener en colecciones y yo he visto que pues algunas colecciones son magníficas. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho los robots, ya están dándose cuenta por dónde voy. Y lo que les voy a enseñar ahora es los robots más pequeños que existieron en los años 80s y 90s y que hoy son difíciles de encontrar. Tengo la suerte de haber encontrado bastantes juguetes de diferentes y solamente tengo algunos repetidos, pero creo que tengo casi la colección completa. Me faltarán algunos 10. Pero estos robots que les voy a enseñar ahora son robots de la línea de los Micro Machines. Yo he visto que muchos están locos por coleccionar autos de los Micro Machines y qué bueno. Pero lo que nadie sabe es que hay una línea de robots, Kaichu o Sofubi, que hizo la Micro Machines. Quisiera enseñarles uno por uno, pero el video tardaría pues muchos minutos y no quiero hacerlo aburrido. Pero si querías compartirles este lugar tan hermoso, para enseñarles algo hermoso, multicolores, que son los Micro Machines Robots. Y aquí los tienen, los Micro Machines Robots. Muchos de estos robots, hoy por hoy, son difíciles de encontrar. Si uno es difícil de encontrar, imagínense todos estos. Les va a volar la cabeza, porque muchos de estos robots fueron inspirados en una de las mejores series de televisión que hubo sobre robots de Mecha, que fue Mazinger Z. Para mí, uno de los robots más emblemáticos y más bonitos de mi niñez, en dibujos animados, fue Mazinger Z. Algunos otros, por ahí anda uno que ya parece que libró una batalla. Para muchos, este tipo de robots, ahorita los van a recordar bastante. Por ejemplo, aquí tenemos uno que era de perdidos en el espacio. Son robots que tienen alrededor de una pulgada, más o menos, o sea, tu dedo gordo, la mitad de tu dedo gordo en algunos. Acá está el Mechagoxila, muy famoso en la película de Ready Player One. Y también, pues, en el anime de los japoneses. Ahí está el Mechagoxila. Y de este lado también tenemos a uno de los grandes Zofubis, que tenemos acá. Este lo van a recordar mucho, porque hay hasta, pues, esculturas de este animal binario con robot. Acá tenemos uno muy famoso. Este es inspirado en los cómics, de la DC Comics. Pero en particular, este de aquí, este, este, este de aquí. Este, imagínense, vean mi dedo, vean el tamaño de estos robots. Como Cyborg. Está inspirado en Cyborg. Pero estos robots que son mitad máquina, mitad humano, son de los más extraños que hay en la línea de estos. Los van a encontrar por una manera muy fácil. Se llaman Z-Bots. Pero los Cyborgs son los más difíciles. O sea, los que son máquina con robot. Ahí tengo uno y acá tengo otro. Este también. Ajá. Por acá. Tengo muy pocos. Tengo este. Y se fijan, tienen una Z en el pecho. Así lo van a encontrar. Aquí hay una Z más mecanizada, que es esta, la que tiene en el pecho. Más bien parece dos, pero es una Z. Y en esta parte de acá van a encontrar que también tiene la Z en la parte de en medio. Y estos son los Z-Bots de la Micro Machine. Este me gusta mucho porque se recuerda mucho al de Mazinger Z, el de las cuatro cabezas. Y estén articulados, están totalmente articulados. Y lo sorprendente de estos Z-Bots es que tienen algunas cosas como estas. Que pues aquí tienen los cañones ocultos y tú cuando disparas, pues... Me gusta hacer esos ruiditos con esto. El enfoque de la cámara no es muy bueno. Lo estoy haciendo al aire libre. Porque no quería que se perdieran esta mañana increíble. Y así lo pueden ver. Como pueden ver, pues ya están viejitos. Son robots antiguos. Muchos de ellos tienen más de 30 años. Y pues aquí los tengo para deleite de ustedes. Acá está otro. Vean esta momia. Robot increíble. Los colores son fantásticos. Los colores realmente son llamativos. O sea, espero que en el espectro de la cámara pueda dar, pues... El mejor colorido. A mí el que me gusta es este que parece elefante de tres ojos. Para esos amantes del kaiju. Les va a llamar mucho la atención. Y se fijan bien, ahí tiene el año. 1994. Nomás imagínense, ¿no? El tiempo que tienen estos robots. Este que se cayó aquí. No es que se caiga porque no se puede detener. No, sino que tiene una... Un movimiento tipo los amos del universo. Que es cuando... Tiene la cintura y se mueve. Y también tiene la mano. Que cuando ustedes la mueven y la articulan. Pues también se mueven las manos. No lo puedo hacer con una sola mano, pero... Tendrán que creérmelo. Vean esos colores. Esa cara fantástica que tiene. Un tipo gladiador. Un gladiador gordo. Aquí se le puede ocurrir. Pero con sistemas mecanizados, ¿no? Un cyborg. Este por lo regular es muy bonito. Esto lo he visto yo en Japón. Este kaiju. ¿Cauchu qué quiere decir? Bueno, kaiju quiere decir que es como... Un monstruo. Anomorfo. Gigante. Pero este viene con mecanismo. Y sus armas. Imagínense. Armado hasta los dientes, ¿no? Vean ahí. El año. 1994. Y esos colores rosas. Con verdes. Dorados. Muy bonitos. Lo hacen único. Ven el tamaño. O sea, este es mi pulgar. Y ven el tamaño del monstruo mecanizado, ¿no? Esta línea de Micro Machines me gusta bastante. Puesto que deleita la imaginación de todo aquel que jugó con estos animales mecanizados. Vean este. Un tipo T-Rex. Son pintados perfectamente bien. No hay stickers. Todos son pintados a mano. Eso es lo bonito de estas pequeñas esculturas que todos son pintados a mano. Cuando se pintaban a mano, ahora ya usan una especie como de plantillas. O algunos ya usan este. Pues bueno, ya la tecnología avanzó. Y ahora pues ya hacen los embutidos de los diferentes pigmentos en los plásticos. Y se ha perdido esa esencia artesanal de pintarlos a mano. Y el pintarlos a mano pues no es otra cosa de que pues tienes una figura única. Porque pues siempre el pulso de pintar algo a mano siempre te hace tener una escultura única. Puesto que puede haber un pequeño raro en la pintura, ¿verdad? Así es que, ¿cómo ven ustedes los Z-Bots de la Micro Machines? Bueno, pues les puedo decir algo acerca de estos robots pequeños. Este en lo particular me encanta. Este es Cyborg, naranja con plata, con ese lente, pistola de rayos. Este está muy bonito, este rojo. Fantástico con esos cohetes. Y por demás el que está atrás, su compañero. Que es más o menos un dron. Imagínense, hace mucho tiempo ya se pensaba en las turbinas a los lados como las máquinas de Terminator. Pues ahora es una realidad, ¿no? Yo he visto drones con esa cara. Pues aquí está un dron, miren. Imagínense estos monstruos voladores. O estos monstruos mecanizados. ¿Qué harías con ellos cuando eras niño, no? Llevarlos en un bolsillo a todos lados. Este es el más grande que tengo. Este es un Z-Bot M, así se llaman. Vienen inspirados en los dinoplatíbolos. Tienen sus puños aquí. Esto genera una acción de golpe. Y vean aquí, tiene un triceratops en la pata. Y del otro lado unos cañones. Están lamentablemente, o sea, están, no lamentablemente, están bien elaborados. Este es un Z-Bot M, Transformer, grande, gigante. Que, pues básicamente, tengo aquí de los más extraños es este. Luego viene este verde. Yo le digo el cara de búho. Que está bien muy extraño. Este de acá, de hecho, tenía dos. No sé por qué no encuentro el otro, pero tenía dos. Este es el de las cabezas mecanizadas. Así como una especie como de... Pues también de un T-Rex. Con caimanes en las manos. Muy bonito. Dorado con rojo. Uno de los extraños. Este también es muy extraño. Todos los que tienen la Z son extrañísimos. Porque son articulados. Ya lo vimos. Que abre como una pinza. Y salen sus cohetes de la panza. Este otro extraño también que tengo aquí. Este. Este yo le digo que es el mexicano. Porque tiene los colores de México. Z. Z-Bot. Este es muy, muy, pero muy difícil. Que es este. Hermoso. Es como una especie como de... Pues, no sé. Una rueda solitaria. Aquí está la rueda. Gira. Y pues viene con esos como cañones. ¿No? La Z característica. Y pues, bueno. Los precios pueden oscilar desde los 20 dólares. Por ejemplo, en este rojo que está acá. Hasta los 50 dólares en estos. Estos son los más difíciles. Estos. Estos dos. Estos tres, perdón. Estos tres robots son los más difíciles. Los que son los cyborgs. Estos. Digamos, cada uno puede costar de 25 hasta 50 dólares dependiendo su estado. Y si lo encuentras, también en su envoltura. Yo no los tengo. Todos los tengo luz. Porque la persona que yo se los compré. La gran mayoría y otros que he ido coleccionando. Pues, bueno. Fueron robots que... Que, este... Los destaparon. Y no guardaron los cartones. Así es que esta línea de juguetes antiguos de Z-Bots. Hoy son para mí un gran hallazgo. Yo hoy los comparto contigo. Yo sé que muchos de los que están coleccionando Micro Machines. No sabían de esto. Pues, yo les digo. No es que dejen de coleccionar Micro Machines. Pero, dense una vuelta por este tipo de robots. Que se van a pasar un buen momento coleccionando. Ah, este es uno de los también de los raritos que tengo yo. Los Z-Bots. Que es Nessie. El del lago Ness. Lo hicieron robots. Acá con sus cañones y todo. Vean nada más que bonito. Parece un alacrancito. Muy chido. Perdón la temblorina de las manos. Pero es que son tan delicados que no los quiero ni romper. Y por acá se colaron unos de los Cheerios. Este robot también muy bonito de los Cheerios. Por acá se coló. Este es de 1970. Y ya metían robots en los seriales, ¿no? En el Capitán Crunch y en los Cheerios. Este es un robot antiguo. Ahí si lo ves, pues, no lo dejes pasar. Porque de estos nada más venían tres. Y acá tengo el número dos. Que vean, también venía ahí. Hermoso, por cierto. Este vale 100 dólares. 100 dolaritos cuesta este. Uno de los más raros. También de los Mecha. Se fijan, los pies son como los de Mazinger Z. Esta es una sola pieza. Es un plástico duro. Pero, pues, no le hacemos sombra a los Micro Machines, ¿verdad? Así es que, señores. Los dejo con los Micro Machines de Z. Robots. Hermosos todos ellos. No los puedo parar todos. Por cierto, este también es uno de los más raros. El de Low Space o Perdidos en el Espacio. 20 dólares. Pues nada más hagan suma cuánto tenemos por aquí. En esta pequeña colección de robots de los Micro Machines. Sin más, yo soy El Oso 050. Y espero que te deleites con esto y los puedas encontrar. Y, la verdad, son hermosos todos ellos. Es un arcoiris de colores. Hasta pronto. Bye.